¿Qué le parece la obra? Excelente, demasiado bien. La verdad estaba por los suelos. ¿Y será que hubiera visto? Sí, la hubiera visto antes. Ahí tengo las fotos del antes. Estaban puros baches, como van a dar cuenta, empezando por ahí, los pozos, se llenaba de agua, todo estaba demasiado mal. No podían pasar, pasaban muy despacito, pero se deterioraban mucho las camionetas, los carros, estaba demasiado, bien, excelente trabajo. ¿Y la calle? ¿Y la banqueta? Muy bien, muy bien, porque estaba llena de piedras. Sí, estaba todo por su nivelado. Luego allá, lo que es allá abajo, estaba pura piedra de esa grande pegada. Por eso tuvieron que abrir ahí para poder ampliar la calle, pero estaba muy bien. Ha hecho muy buenos trabajos. Aquí, mi presidenta, felicidades. Ah, verdad, sí. Gracias, ahorita. Pues estamos trabajando realmente para que nuestra ciudadanía vea obras reales y con provecho a la ciudadanía, que son de las cosas que realmente necesitamos, ¿verdad? Hacer cosas que le beneficien a la gente. Todo esto, ¿no? Todo esto, todo lo que ve aquí, ve que bonito está. Digo, desde los cimientos hasta lo que es la escritura, pues todo esto es obra realizada por nosotros de bastante buena calidad. Tratamos de que, pues todo lo que se invierta aquí en la cierta de convenciones, que sea para uso de la gente que lo pide, ¿no? Gracias, presidenta. Esto fue una obra inconclusa de las administraciones pasadas. Sí, así es. Que le está... Nosotros le estamos dando la continuidad porque yo creo que este lugar es muy conveniente para la ciudadanía porque no nada más es para bailes. Aquí se van a hacer obras artísticas, culturales, deportivas, ¿verdad? Entonces, inclusive conciertos, porque alcanzan alrededor de 1.500 personas sentadas, 2.200 personas paradas. Entonces, ¿no hay un lugar con esas dimensiones aquí en la semana? No, es el único. Y yo creo que de manera regional, yo considero que es el más grande a nivel de agencia. ¿Cuál es la inversión que está...? Presupuestada, ya llevamos dos etapas. Una etapa en la que hemos hecho todo lo que ustedes observan, que es la demolición y construcción de muros, porque pues estaban mal, estaban desplomados. Hemos puesto el agua, toda la red de agua, de drenaje, de instalaciones eléctricas, lo que es este lugar donde estamos, que son los baños, el área de baños de mujeres y de hombres, que es todo lo que es la construcción, el equipamiento también, porque aquí absolutamente no ha existido nada. Los azulejos, los baños, las mamparas, todo el equipo de baños. Son 17 baños. Además, también estamos hablando de que sean cosas realmente de muy buena calidad, como pueden ver, estamos utilizando materiales de la región. Aquí sí se fijan en las piedras lajas, tanto la del lavabo como lo que es la parte del espejo, y pues darle ese plus, ¿no? Esa calidad. Y va a tener una segunda etapa por otros 3 millones de pesos, que con esto la vamos a concluir. Vamos a poner todo el área de estacionamiento, todo lo que es la parte de seguridad, poner la que es la parte del cercado, el envallado, y pues hermosearlo. Sí, también como por ejemplo los jardines que vamos a poner. Aquí pasamos el área del baño de los caballeros, y pues también está completamente equipado, igual con los mismos estilos, lo que es tierra del agua, lo que son materiales de la región, aprovecharlos para renunciar. Todo el área de baños, los migitorios de este lado, que ya son modernos también, que son migitorios secos, que casi ocupan muy, muy poquita agua, realmente. Tiene un problema con los techos, Presidenta, nos comentaba. Sí, fíjese que nos hicieron varias empresas, la que nos hizo la última evaluación de aquí de lo del techo, la empresa Cautín, que tiene un reconocido prestigio, en cálculos estructurales, que nos dice que este techo realmente no soportaría el paso del tiempo. Nos dan de vida útil año, año y medio, por las dimensiones que tiene, que se va a empezar a colgar. Aparte de esto, a la hora que se subieron, pues no tiene la suficiente resistencia, porque se baja. De hecho, acá en este área de este lado, se está empezando a partir. Está la misma lámina, se está abriendo, si se dan cuenta. Entonces, nosotros pensábamos en un principio, hacer lo que es la parte de rehabilitación, únicamente porque no se tenía presupuestado hacer un cambio de techumbre. Pero con la situación que está pasando, ahora lo que vamos a hacer es tener que hacer un proyecto nuevo, de cambiar todo el techo, y hacerlo con estructura y con galvateja. Esto se lo generaron, ¿no? Sí, este techo fue de la administración anterior, el cual no tuvieron el cuidado y realmente es de muy mala calidad. Pues, como por las dimensiones, todavía nos falta mucho. También le vamos a poner al piso, le vamos a dar una remodelada, también poniéndole lo que es ahorita lo nuevo, concreto también, pero artístico. Sí, en esta parte, para que quede bien. No podemos poner la remodelada porque queremos que quede algo más viable también para cuando seamos eventos deportivos. Aquí va a haber para eventos de voleibol, de fútbol rápido, de básquet. Aquí está el área de cocina. Y el área de... el baño. Aquí está el área de cocina. Aquí está el área de cocina. Aquí está el área. Mira, yo acababa... Aquí está el área. Van a ir todas las gavetas para poner las cenizas, toda esta parte de aquí, para sus ventanas, sus protecciones. Todo esto de aquí vamos a hacer pandeo jardín, es un nuevo concepto, es para ponerle tres gavetas, pero realmente aquí la idea es que nada más la gente tenga su crucecita y los tres espacios, y se van a poder hacer las callecitas de Neñita, pero para que no tengamos una diferencia tan grande en hacer unas tumbas muy lujosas o suntuosas, unos mausoleos y otras gentes, unos lugares muy sencillos. Entonces aquí vamos a buscar que haya también la equidad de la gente, que todos cuando ya nos vayamos estemos iguales. ¿En qué lugar estamos aquí? ¿Cómo se llama esta colonia? Esta es la colonia de la Colosio. Esta es una obra que estamos haciendo por el programa Vamos Juntos, por parte de CEDIS, con el apoyo de Miguel Castro y de los programas de gobierno estatal, y bueno también nosotros colaborando como gobierno municipal en estar al pendiente del avance de la obra. Ahora, ahorita aquí lo que estamos viendo es que se está haciendo también una área de baños, ¿verdad? Ya está toda la parte de testalme de la obra, y bueno próximamente estará todo el área de lo que es la cancha en sí, con las graderías y todo lo que implica, porque también es una área techada. Sí, en un momentito más les voy a enseñar los renos para que se den cuenta de cómo va a quedar ya esta obra ya concluida. Lo que aquí sí también podemos admirar es la gran vista y hermosa que va a tener con todo este arbolado de árboles piquinos por todo el alrededor. Acabamos de ver obras. Presidenta aquí de Temajada, Grisuela, confirmando que están trabajando. Sí, la verdad que estamos tratando de darle el mejor servicio a la ciudadanía, como lo habíamos comentado, con obras que realmente sean de su interés, que le sean para, ahora sí, su funcionalidad, en este caso de la canchita de usos múltiples, para una diversión sana, para esparcimiento, que realmente se note una convivencia aquí en el municipio, y podamos alejar un poquito a los muchachos también de los mismos vicios como el alcoholismo. Entonces, dándoles actividades, también nos faltó ir a la unidad deportiva, donde estamos promoviendo realmente lo que es el fútbol, el boli, el básquet, y tenemos actividades de toda la tarde hasta gran parte de la noche, 10, 11 de la noche podrán ustedes darse cuenta también que las canchas están completamente llenas. ¿Satisfecha con el trabajo realizado en este año y medio que lleva? Un año y ocho meses ya prácticamente de trabajo, de servicio, pero la verdad muy contenta y pues dándole atención a la ciudadanía, como ven aquí también tenemos varias personas esperándonos y bueno, no nos vamos hasta que terminemos de atender a la última persona. ¿Cómo cerrará esta segunda etapa de su gobierno? Pues la verdad muy bien, completando obras, completando proyectos, haciendo más, tocando muchas puertas porque igual hay muchos proyectos que se han gestionado, pero que hoy por hoy pues todavía no han salido, ¿no? Entonces seguimos presionando, seguimos platicando con la gente, con las instituciones y con todos los que de alguna manera se encuentran involucrados para que podamos realmente concretar esos proyectos y que no queden en sueños, no son buenas intenciones, sino que realmente se hagan una realidad para el municipio y para los habitantes. ¿Cuál es el mensaje para los habitantes de este pueblo de Atemajal? No, pues que confíen en sus autoridades, que confíen en Felicitas Aguilar, que seguimos trabajando todos los días, como nos comprometimos desde un principio, no hemos bajado a la guardia porque estamos dedicándolo el 100% del día, trabajando 24 horas y atendiendo todas las prioridades del municipio y dedicándole principalmente a esto que hacemos con gusto porque es un placer servir alma, vida y corazón. ¡Gracias!